Me pongo a pintarte y no lo consigo Después de estudiarte lentamente termino pensando ¿Qué faltan sobre mi paleta? Olores intensos que reflejen tu rara belleza No puedo plasmar tu sonrisa, captar tu mirada Pero poco a poco solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Tú sigues viniendo y sigues pasando Mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco Las horas se pasan volando Y hay poco trabajo adelantado para tu retrato Sospecho que no tienes prisa Que te complace Porque poco a poco Solo pienso en ti 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 ¡Gracias!